Bunga bezzana Bunga bezzana Bunga bezzana Una de las principales retos que enfrentamos en la escasa visibilidad internacional de lo ocurrido y que sigue ocurriendo en esta frontera sur en medio del Atlántico. Una de las más mortales del mundo. Un espacio de excepcionalidad jurídica donde no se respetan los derechos de las personas que emigran, como en Lesbos, la frontera mexicana, Ceuta o Lampedusa. Esperamos que esta caravana sirva para que Canarias sea conocida por algo más que por ser un destino turístico. Es el derecho a migrar, es un derecho universal. El libre tránsito, igual que está el libre tránsito en este momento de capital y de mercancía, es el de las personas. No solo por el derecho humano, sino porque enriquece a nuestro bienestar. Es un regimiento, el proceso migratorio siempre ha sido un regimiento de los pueblos. Un derecho que ha existido siempre, siempre ha habido un proceso migratorio. ¡Una persona es chileal! ¡A una persona! ¿Dónde? 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 ¿Aló fue usted? Sí, sí, creo que estoy alcalde. ¿Dónde está el cuba? ¡Canarias! ¡Sí! ¡Nos vemos en cara! ¡Despúrgan a la gente! ¡Ey! ¡Todo en frente! ¡Despúrgan a la gente! ¡Ey! 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 ¡It nos matemos tuvimos... tuvimos... ¡lo dos de los trenes! ¡Ey! 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 ¡L Breaking! ¡Ey! ¡Ja! ¡Y! ¡Conguida! ¡Conguida! ¡Conguida una, los dos, caña! ¡Conguida va a sentirla! Gente, ¡ison! ¡Tenemos militares, funcionarios y mercenarios! ¡Tenemos toda la guerra! ¡Suscríbete al canal!